Deseamos un sistema penal verdaderamente justo, que con precisión le otorgue a cada quien lo que le corresponde. Con ello, fortaleceremos la certeza social sobre la vigencia del derecho como orden regulador de la convivencia humana. Campeche está entrando a una nueva era judicial, moderna, de una mejor procuración de justicia y de juicios ágiles y más justos. No hay nada más fuerte que la ley cuando ésta se cumple. La justicia no es una elección, es un deber. Deber cuyo cumplimiento se fortalece a través de este importantísimo plan integral de capacitación. Campeche y Carmen y todo el Estado merecen una justicia de primera. Justicia para la seguridad, justicia para el progreso, justicia para la armonía social. Hoy, amigas y amigos les digo, tenemos que tener un compromiso irrestricto con el respeto a la ley y a los derechos humanos. Como gobernador, estamos impulsando con transparencia, con honestidad, con eficacia, con un compromiso ineludible que es atender y servir a los ciudadanos. Es la gran oportunidad hoy que tenemos los políticos de poder reivindicar el trato permanente con la sociedad. Gracias. 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 Gracias.